El trabajo es lo importante, tenemos que empezar de cero, porque lo que queríamos siempre es que de la chacra al altar o al retablo. Paraguay sigue siendo hoy el cuarto productor más importante de soja en América Latina y el sexto a nivel mundial. ¿Pero a qué costo? Hoy en día, más de la mitad de las empresas en Paraguay no realizan ningún tipo de innovación. Necesitamos desarrollar iniciativas que fomenten la ciencia y la tecnología. La trata de personas es la comercialización de seres humanos, gente. Obligan a las mujeres a atender como mínimo a 25 clientes por noche, de 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Así como Francisco vino a Paraguay, dejó huellas, huellas en nuestras vidas. Mi pregunta es, ¿qué huella dejaste y a quién dejaste esa huella? ¿Qué huella estás dejando? El trabajo infantil viola el derecho a estudiar, a la salud, con lo cual pone límites a las ventajas o al desarrollo del país a largo plazo. Todo comenzó con un sueño, romper los preconceitos y la discriminación. La barrera que existía entre los blancos y los hermanos indígenas en este caso se volvió un poco más transparente. Las ciudades más pequeñas, menos de 20.000 habitantes, son más dinámicas y más atractivas que las otras más grandes, Oviedo, Caguazú, que tienen entre 40.000 y 50.000 habitantes. Pequeñas ciudades compiten con otras ciudades y esto está en transformación y nadie lo vio. Por lo tanto, si le estamos dando fuerza a la infraestructura, también tenemos que darle fuerza a esas personas que hoy ven sus derechos violados. Yo ya no estaba contando, después de unos días ya no contaba cuántos zandaí recolectaba, sino cuántas personas juntaban conmigo, estaban comprometidas en buscar las calabazas. Y ahí me di cuenta que la obra más importante era comprometerle a todos a este retablo. Todos debemos estar involucrados, no sabemos cuándo nos toca. Garanticemos un mañana saludable, produzcamos alimentos para el mundo, produzcamos alimentos para nuestra gente, pero garanticemos también un mañana saludable. Comprometete, abrí tus ojos a la realidad que estamos viviendo. Te necesitamos, yo te necesito. Yo me comprometí a hacer algo, pero sola no puedo. Necesito una familia, necesito amigos, necesito un Paraguay. Y tenemos que elegir qué Paraguay queremos, no urbanizarlo todo, algún espacio conservador, pero nosotros seamos protagonistas de nuestro propio cambio. Entonces lo que busca Txauká es resolver este problema, llevar oportunidades de ciencias, oportunidades en general a donde no llegan. Cuando todos nos juntamos para hacer algo, algo bueno que pueda transformar, porque eso es arte. Arte es crear algo que a través de la creatividad se pueda transformar una comunidad. La respuesta a todas estas preguntas va a empezar, y yo estoy muy seguro de esto, va a empezar como comenzaron todas las grandes cosas de este mundo, con un dibujo. Muchas gracias. Gracias.